¿Tú de dónde eres? De aquí, de México ¿Ah, sí? Sí Ah, no sé por qué, pues como que te... ¿Acento? Ajá A ti te voy a tratar bien porque te tengo cariño ¿Pues eso qué es? ¿Qué es? ¿Pues qué es? Tú sí sabes qué es eso, t*** ¿Qué es? ¿Tú de dónde eres? De aquí, de México ¿Ah, sí? Sí Ah, no sé por qué, pues como que te... ¿Acento? Ajá A ti te voy a tratar bien porque te tengo cariño ¿Eso qué es? ¿Qué es? Pues qué es, tú sí sabes qué es eso, t*** ¿Qué es? No sé qué es ¡Ay, no! No, ¿cuántos años tienes? Tintido Y no sabes qué es eso ¿Andas con Emilio? ¿Y por qué? Porque quiero una telenovela con Juan Osorio ¡No! ¡Nosotros, ¿qué es? Gracias por ver el video.